Cuando un paciente entra por puertas de urgencia suele estar nervioso. Si además ha sufrido un accidente, los nervios aumentan. Por eso la Enfermería de Urgencias de Traumatología del Hospital Clínico de Valencia ha elaborado un trabajo sobre la atención integral al paciente traumatológico a la espera de cirugía reparadora. Lo que pretendemos es que el enfermo desde que llega a puertas esté bien identificado, importantísimo, lo asumimos hasta que se deriva, si es quirúrgico, a quirófano o si es para ingresar o dado de alta, llegue con todos sus cuidados atendidos de forma integral, físicos, psíquicos, sociales. Este trabajo es el inicio de un proyecto más ambicioso, la elaboración de un protocolo de actuación adaptado a las necesidades de cada paciente que quieren hacer extensible también a otros hospitales. El paciente es un paciente, digamos, peculiar, porque es el momento que acude a la área de urgencias porque ha tenido un accidente, mayoritariamente suelen ser accidentes de moto, porque el caso clínico que presentamos era una fractura de fémur. Entonces no tenemos ningún protocolo para este tipo de pacientes en este impas de tiempo, bien hasta que se interviene o bien hasta que ingrese a la sala. Conforme llega, una vez el médico lo ha informado, lo ha explicado y nos ha pautado la medicación que tiene que llevar la analgesia, nosotros ya informamos un poco más al paciente, lo tranquilizamos, le explicamos un poco lo que consiste, lo que le van a hacer. Lo vamos tranquilizando hasta que ya lo esté movilizado y todo y está preparado para subir arriba. La metodología nos hemos basado en NANDA, estableciendo unos NICs y unos NOX, y luego también en la enfermería basada en la experiencia. Nosotros el día a día estamos en contacto con este tipo de paciente. Este trabajo ha obtenido el premio a la mejor comunicación en las últimas Jornadas Nacionales de Enfermería en Traumatología y Cirugía Ortopédica, que se han celebrado en San Sebastián. Queríamos enseñar un poquito que en urgencias la enfermería tiene mucho que hacer y mucho que decir. Parece que se atiende a la urgencia y que el paciente lo estabilizas y tal, y no piensas más allá. Sí que se pueden establecer los procesos de atención de enfermería, con los diagnósticos. Es gente que desafortunadamente se pasa mucho tiempo en urgencias, esperando cama, esperando quirófano, porque no se les puede operar, porque no pueden subir a la habitación, y los tienes a tu cargo muchas veces. El médico está atendiendo a otros pacientes con otras urgencias. Entonces era eso de demostrar un poquito que sí, que a pesar de que pasan muchas horas y de que están más o menos graves, o esperando un quirófano, por ejemplo, sí que se puede vivir o trabajar la enfermería pura y dura. Para la enfermería de este servicio, es el primer premio que obtienen, un hecho que puede servir para animar a otros compañeros de profesión a investigar. Además, el departamento cuenta con una comisión de investigación enfermera. En esta comisión, tres de los enfermeros son doctores en enfermería. Hay personal de todo el departamento, tanto de enfermeros de primaria como de especializada, y es paritaria. Hay también enfermeros que son profesores de la universidad y hay enfermeros asistenciales. Para nosotros es importante. La edad media es una edad joven. En el trabajo premiado se ha utilizado la experiencia profesional y el plan de cuidados estandarizados, unificando criterios de actuación, mejorando la calidad de los cuidados y las necesidades del paciente durante su estancia en urgencias.